¡Aplausos! 6, 2, 3, 2. Y hoy son la viola, son de la tona No hay historias, no sé que el punto de horizonte Sabían cosas que a mí me pasan Una viola, la razón, el destino Que solo nos baila, desventura y dolor A los golpes y a grises, vengan a mis venas, no lo Somos tu primer error, no sé lo dejas de apuntar A los golpes y a grises, vengan a mis venas Bueno, salgan, no se da menos la pista Si conviven el secuestro error Que no hay tránsito, no lo A los golpes y a grises, vengan a mis venas Y hoy son las maldolas Yo recuerdo maldita, acabada, ahora es lo que Y hoy son los que nos interesa, en el mundo Que la gracia desapareció La mamá está sentida en el beso Y hoy son los que nos arruinó el corazón de ese dolor Y hoy son los que no nos arruinó el corazón de ese dolor Y hoy son los que nos mataron el amor Y hoy con los hijos, vengan a mis venas, no lo De los aristas y monedas en nuestra zona En nuestra ciudad Son tus enterros, no sé que no vengas te apuntarás por el suelo Wy-perun Sea Otra cosa Completaremos las líneas de luz en salto Ojalá Vamos Lúdome Gracias por ver el video.